¡Suscríbete al canal! ¡Finales de abril! ¡Finales de abril! ¡Walter Silva! ¡Mayo! ¡Sinfónico! ¡Finales de mayo! ¡Qué bonito prensaje primero! ¿Qué decirlo? Antes de meternos a conversar sobre esta nueva realización. ¡Qué labor de amor! Sacar un disco... Sí, sobre todo que ya no se ve, ¿no? ¿Ya? ¿No? No, y lo caro que es. Y lo caro que se volvió porque como ya no... Pero, hermano, yo creo que es como la pasión con la que yo quise hacer este proyecto. Ya vamos a hablar de él. ¿Son 15 discos ya, más o menos? Este sería el número 15. Me aproximo. Pueden ser 16, pueden ser 14. Muy bonito detalle este, por ejemplo. Este es muy bello, ¿no? Este es un... El arpista está soltando notas, pero lo que dice... Las notas, lo que hay es palabras llaneras. ¿Cómo se aprecia? Eso es una propuesta de un escultor casanareño, Diego García. La propuesta es colocarle una luz contra un fondo blanco y ahí se puede leer todo lo que dice ahí. Ok. Usted lo proyecta. Lo proyecta. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de hacer este...? No, el manero duro para eso. Fue un escultor muy joven, murió muy joven, de 33 años. Pero el arte como tal... Ah, sí. ¿Comprende el librito esta idea cómo sale? Cumplí 30 años de haber grabado el primer disco, Alejandro. 30 años en este oficio de hacer folclor. Y me propuse celebrarlo haciendo un álbum, acompañando la música llanera de la Sinfónica Nacional de Colombia. Sobre todo que se grabó en bloque absoluto. En bloque absoluto. ¿Dónde nació la idea? Nació la idea en Tunja, Boyacá. Invitado yo a la celebración del 7 de agosto, en la Plaza de Bolívar. Varios artistas colombianos con la Sinfónica Nacional, todos cantaban dos, tres canciones, yo una. Y ahí se me metió en el coco que yo tenía que celebrar mis 30 años de ejercicio laboral, musical, haciendo una canción al menos de grabación con la Sinfónica. ¿Qué lo inspiró? Pero resultamos haciendo el álbum completo. Me inspiró el amor que yo le tengo a esta música. Yo creo que yo soy un inquieto, un visionario de esa música que no deja de ser folclor. Y por ende, procuro buscar una que otra oportunidad que no se haya dado en el espacio que yo llevo conociendo de la música llanera. Un álbum sinfónico grabado en bloque, grabación, álbum, como está, sí, no se había hecho. ¿Qué tan difícil es montarlo y sacarlo adelante? Pues lo que pasa es que con esa gente, como son tan maestros, hermano, Nicolás Ospina, el maestro, hizo los arreglos. Y llegamos al escenario, el teatro con subsidio, se montó toda la orquesta, se montó el grupo llanero y empezaron a leer. Fueron dos días de ensayo y tres días de grabación. ¿Los arreglos se hicieron previamente, me imagino? Sí, claro, claro, sí, sí, se le encargaron meses antes. ¿Cómo supervisa usted esos arreglos? ¿Cómo los conecta con las composiciones? Hermano, mire, yo tengo que ser sincero con usted, yo preferiría no supervisarlo porque yo de notas musicales no... ¿Usted no se mete ahí? No me meto, lo único que le pedí a la reglista, manténgame la originalidad de la canción llanera y arrópemela. Y él hizo ese trabajo, eso es lo único, el resto no, yo no entiendo de esos... ¿Le hizo cambiecitos? Nada, ningunos. ¿No tocó nada? Nada, como se grabaron originalmente Arpa, Cuatro Maracas y Bajo, así que grabaron, solo que acompañado de la Sinfonía Nacional de Colombia, a quien tengo que agradecerle mucho, ¿sabe? Claro. La disposición, la sonrisa al grabar, la voluntad de repite y repite y repita y grabar, eran 72 músicos de la Sinfónica y 5 llaneras, 77 músicos al unísono. ¡Qué cosa tan impresionante! Tiene que repetirse mucho. Y además está grabado en Atmos. Es un proceso así ya de postproducción que... Cuando yo arranqué este proceso, Alejandro, yo dije, deme el agua donde me dé y yo lo saco adelante. Y lo hice solítico. Conté al Llano, que había hecho un álbum cuando lo tuve completo, pero por la mitad se me unió el teatro con el subsidio. ¿Cómo llegaron al subsidio? Él se me unió comercialmente, pues, con la Sinfonía, con el escenario. ¿Paulo? Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Quedó como coproductor. Con buena voluntad el tipo, sacamos el proyecto adelante. Era un sueño muy lejano, económicamente para mí. Lo hubiese podido lograr, pero me hubiera hecho un huequito... Importante. Importante en la cuentica de ahora. Usted dice que lo hizo solo, pero tuvo que tener compañía y además de Pablo, ¿quién más...? Mauricio Cano, el gran Mauricio Cano, el laureado ingeniero de sonido nuestro. A él le comenté por primera vez y a él le dije, hermano, yo tengo que celebrar los 30 años de haber grabado, de estar grabando Museanera, grabando una canción con la Sinfónica Nacional. Y me dijo, no, me dijo, Walter, grabar una es tan dispendioso como grabar un álbum. La misma para Fernández, grabar una y grabar un álbum. Claro, pero también me daba miedo. Y me dijo, es que un álbum puede... Bueno, escogí ocho de las mejores canciones mías. ¿Cómo las defino? Por mi ejercicio musical de 30 años, los escenarios frecuentes en el llano, que la música llanera tiene un nicho laboral muy reducido, que es solo la orinoquía. Algunos podemos salir, hemos abierto otros espacios. Y de escuchar la gente cantar mis canciones, son estas, 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 estas y estas. Y una inédita, una inédita que metí ahí, que me quedó bellísima, se llama a mi papá, El Camino y yo. Hábleme de esa canción. Es de esas canciones que nacen naturalmente. Yo siempre he dicho que los compositores no nos preparamos para escribir. O por lo menos en mi caso yo no me preparo. Yo no digo voy a hacer esta canción porque me va a salir como forzada, como chicluda, como no sé qué. Yo la dejo que fluya. Y un día llegué al Cazanare y encontré a mi papá, lo invité a un paseo a un Ato de antaño, yo manejando mi carro y él al lado, y por el camino me fue hablando cosas. Y yo decía, este vivo me está hablando pajarilla. Pero no, llegamos al Ato, que hoy en día es una reserva natural, hotel ecoturístico y todas esas cosas. Y me puse a hablar con el dueño del Ato y ellos dos también hablando. Y todo lo que me iba contando mi papá le empezó a hablar el tipo dueño del Ato. Mi papá fue un llanero, trabajador de llano, le decimos a las personas que trabajan de a caballo, con el ganado, porque él se conoce en muchos caminos del llano. Lo que pasa es que le pone el tinte picaresco, entonces usted me está hablando pajarilla. Entonces ahí nació como que, como de una foto que me tomó mi manager, que iba atrás, tomó una foto y quedamos los dos solitos frente a un espacio infinito, un camino. Y ahí nació el título, mi papá, el camino y yo. Tiene algo de fantasía y tiene mucho de sabio. Ahí nació. Es una canción que realmente ha empezado a abrir un espacio notorio en la música llanera en este momento. Le acabo de hacer un disco formato, un video formato cine y lo acabamos de lanzar. Y cuénteme un poquito sobre la realización de ese video. Es que le ha trabajado usted por todas partes a este disco. Hermano, yo no descanso. Yo siempre le digo a la crítica de la música llanera, como es tan pequeño también, entonces hay mucha crítica. Entonces le digo, mire hermano, se trabaja más por fuera que arriba del escenario. Se trabaja más abajo del escenario que arriba del escenario. Todos los días trato de hacer algo. Me trazo proyectos, conozco un productor audiovisual. Escuchó la canción, le gustó, no es llanero el tipo. Me toca estar encima ahí para que no me vaya a poner un caballo con alas. Pero muy bueno. Entonces me dice, hermano, vamos a hacer este video, pero apóyeme, vamos a hacer los formatos cine. Y me llegó con cámara de cine y toda la cosa. Ok. Dos, tres días de grabación. Me maquillaron de setenta y pico de años. Sí, vi las fotos. Sí, bacano. Sí, sí. Y empezamos a grabar. Y la historia es cómo el viejito que soy yo, personificando, recuerdo mi época de papá desde la barriga de la mamá. Claro. Sí, fue bonito el video. Oígame, hábleme de los críticos. Como en todo, hermano. Sí. Como en todo, sí. Se montan... La música de enero es difícil. La música de enero es complicada. Tercera vez que le digo lo mismo, es un espacio muy reducido. Nosotros, los llaneros colombianos, tenemos un espacio laboral muy reducido. Yo me he caminado, todos los pueblos del llano, excepto tres. Y les he dado la vuelta, les he dado la vuelta. ¿Y por qué no he ido a esos tres? ¿Qué ha pasado? Porque no me han invitado. Ah, no. Y una filosofía que yo tuve desde el comienzo, desde cuando nadie me invitaba a cantar, es que yo nunca iba a llamar a decirle, invíteme. Yo le dije, la música tiene que dar su punto, como la melcocha. Hay pueblos, para que ría, hay pueblos que yo he podido estar... No, interrumpió la pandemia, pero hay pueblos que yo he estado seis, siete años seguidos en sus fiestas. Y que yo amo lo que pasa cada que voy. Le voy a nombrar dos pueblos, tres pueblos. Tame de la Arauca. Yo, hubo años que me invitaron dos veces al año, marzo y agosto. Y son conciertos de música en el inolvidables. Puerto Gaitán del Meta. Me han invitado. En cuatro años, alguna vez fui ocho veces a cantar a Puerto Gaitán. Santa Rosalía del Bichada, duré y yendo, pero Santa Rosalía del Bichada, un pueblo chiquitico, llanerísimo. Y fui seis, siete años y me contrataban para que cantara de último en las fiestas. Entonces, uno le da la vuelta a todos los pueblos, toda la ciudad y los pueblos del llano. Y pues ya el espacio que hemos tratado de conseguir afuera, en cierta manera amplía la parte laboral. Es curioso que como buen llanero le haya tocado abrir trocha, ¿no? Claro, toca hacerlo. Como buen campesino también, porque a eso se dedican los pioneros, ¿no? Los pioneros, claro. Yo estoy en, por ejemplo, la música llanera. La música llanera tiene una historia muy bonita. Hay personas que aún viven, que se vinieron a Bogotá con un CD aquí, con un casete. Con eso arrancar la música llanera en la capital del país. Y lucharon y lucharon y lucharon. Yo hago parte de una generación, quizás más acá, que ya encontró unas posibilidades, cosas buenas. Encontrarme a un tipo como usted, que me plantea una conversación de las cosas bonitas que le pueden suceder a la música llanera actualmente. Los medios, los grandes escenarios, ya nos le metimos al Movistar Arena. ¿Cómo le fue? Bellísimo. Fue un concierto bellísimo en el Movistar Arena. Usted dice que la música llanera es complicada. Sí, claro. ¿Usted cree que eso ha impedido que sea más grande? Absoluto. Absoluto, hermano, porque lo que le digo, el espacio es muy pequeño de nosotros y el que va a salir, quieren darle en la cabeza. Yo soy de las personas más criticadas. ¿Por qué? Bueno, ya últimamente, la cosa yo no le paro, la primera vez que se me ocurre decir, pero... No, que me invitaron al festival tal, entonces empiezan los otros cantantes. No todos. ¿Algunos? Algunos. El mismo con las mismas. El mismo. Que por qué no, que por qué no me retiro, que por qué no le doy la oportunidad a otra persona. Y a mí nadie me dio la oportunidad cuando yo empecé. Yo empecé solo y voy por este camino solo. Y yo lo que sí tengo es una meta alante que yo voy haciendo mi vaina sin molestar a nadie. Pero eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? No quiero hablar mal de lo que yo hago, pero es un ejemplo muy sencillo de que nos tiramos muy duro unos con otros. Y yo creo que tiene que ser en música, en toda música. Siempre pasan, ¿no? Sí. Dicen por ahí los abuelos y las mamás que la cuña del mismo palco es la que más aprieta. Exactamente. Exactamente. Pero volviendo al tema de la dificultad, yo pensaba que cuando usted decía que era muy complicada, se refería un poco también a la dificultad que puede tener alguien que no es del llano, que no es del meta de entenderla, asimilarla y volverla a parte de su entorno cultural habitual. Sí. ¿Sabe? Sí. Que es difícil de exportar, si se quiere. Difícil ha sido siempre. Por ejemplo, cuando se hicieron las disqueras, yo no tengo noción de algún proyecto macro de música llanera en una disquera grande. No. Hubo. Hubo uno que otro. Sí hubo. Hubo cosas que yo creo que lo que más recuerdo de niño. Sí. Viviendo en la ciudad de Manizales, en Caldas, de la cercanía con la música llanera, tuvo que haber sido la cercanía de don Juan Járbez Caicedo y sus poemas sobre música del llano. Era como lo más popular. Eso hizo parte de un proyecto muy grande que se llamó Tributo al Llano. Sí, claro. Entre otras cosas. De pronto al gran Arnulfo Briseño le facilitaron algunas cosas, encontró eco. Pero de la generación llanera, muy poco. Además que los llaneros también son muy perezosos para buscar esas posibilidades. Hoy en día es que algunos salimos y damos lora por ahí y nos movemos. Y además que ya una parte positiva es que la música llanera se adaptó a la actualidad. Y el que no se adapte, pues se va quedando. Así de sencillo. ¿Usted cómo se ha adaptado? ¿Se ha adaptado usted? Sí, claro, claro. Cuando se habla de críticas y le dice el mismo con las mismas o algunas cosas, ¿no se contradicen un poco? Porque también una de las cosas que suelo escuchar a la gente hablar en el mundo de la música llanera es esa división que hay entre los puristas y los vanguardistas, ¿no? Sí, pero fíjese, hermano, que eso ha empezado a pasar como el segundo plano. Claro, todavía existen. Si yo voy a grabarle una canción llanera a un público que me conoció cantando llanero, llanero, se van a sentir el llanero raso. Es decir, no, Walter se aguantó, dejó de cantar criollo es la palabra. Hay unos que cantan criollo, otros que cantan más comercial, más estilizado. Pero fíjese que, por ejemplo, con este álbum sucede algo bonito, hermano, y la pura verdad no he recibido la primera que yo haya conocido crítica, que me ha dicho, no, eso no me gustó. Hay como otra manera también de ver, porque también el público también está actual en sus posibilidades de recibir lo que se hace. Sí. Entonces, como que no he encontrado mucho rechazo a un álbum de música ganera arropado sinfónicamente. Realmente no lo he encontrado. Ha sido más bien comentarios bonitos, como mucho comentario solidario, mucho colega, como animándome, puede que yo metí la cabeza en esto. Ha sido como único. Usted arrancó con una meta puntual. Sí. Que usted arrancó y por ahí se fue. Por ahí me fui. Ahí voy, mejor dicho. ¿Cómo comenzó? Yo soy producto del entorno musical campesino de entonces, donde no existía artista de música ganera. ¿De qué estamos hablando? ¿1980? No, sí, 1980, sí, siete añitos tenía yo en 1980. Yo, la primera cercanía con una sonoridad musical, la obtuve dos guitarras campesinas tocadas por dos tíos míos. Ok. Ellos tocaban en la finca y en los bailes. Ok. En ese entonces, no, no, no existía aquella cosa de que hay artista de música ganera. No, había cantantes de música ganera y creo que sigue habiendo solo cantantes de música ganera. Ya le explico por qué. Entonces, mis tíos amenizaban las fiestas de la vereda, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de la escuela. Y ahí yo tuve la primera cercanía y resulté cantando una canción que la conservo en mi mente como si fuera ayer, del gran Alfonso Niño, un juglar llanero que ya murió, pero yo toda la vida me acuerdo de esa canción. Entonces, mis tíos notaron que yo tenía lo que se dice oído para cantar. Oído para cantar. Y ahí yo me... Usted había cultivado el oído a punta de oído. Oído. Había, escuchaba... Y ahí yo me encaminé, me encaminé a cantar, empecé a escribir, la primera canción que yo grabé la escribí yo mismo. ¿Había radio en su casa? Sí, claro, solo se veía radio. Hay una cosa bonita de la radio. El radio campesino, por la lejanía, había que cuidarle las pilas. Claro. Yo no sé, mi papá, cómo hacía, pero le ponían las pilas por fuera del radio. ¿Me entiendes? ¿Era grande o pequeñito el radio en la casa? Era un radio pequeñito. Transistor. Y entonces, sí, él le ponía las pilas por fuera. Y esas pilas cogía una esponja de lavarloza y le sacaba el hilo. Y llevaba ese hilo por allá lejos. Y esa era la señal de radio. Y se escuchaban dos emisoras en mi infancia. La voz del Sinaruco y la voz del Llano. La voz del Sinaruco de Arauca. La voz del Llano de Villavicencio. Y estoy hablando del Casanare. Esas eran las dos únicas emisoras que se escuchaban. Y ahí, perdónenme, ahí se escuchaba música de enero de entonces. Y mi papá, cuando no sonaba música de enero, apagaba el radio. ¿Ah, sí? Para cuidar las pilas. Pero, si no había artistas, ¿cómo había grabaciones? No, digo, no había artistas en la manera de vivir la profesión. Ah, ok. Sí, no, artistas habían. Ya había grabaciones, ya había discos. Yo comparto escenario con gente que grabó antes de que yo naciera. Yo nací en 1973. Hay gente que grabó su primer disco en el 1972. Entre ellos, una persona que yo siempre seguí y ya murió. Se llamó el Tirso Delgado. Reinaldo Armas. Creo entender que grabó el primer disco cuando yo tenía por ahí tres años. El Cholo Valderrama grabó su primer disco cuando yo tenía cinco años. Y con ese par de viejos yo soy como el que más comparte la nueva gallada. Nos encontramos mucho en los escenarios. Sí, he visto. Y a ellos también les hacen la crítica. No, 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 es lo mismo con las mismas. Entonces yo me les río porque yo voy bien, yo voy descantando. Yo no... ¿Y trabajando? Trabajando, hermano. Porque es que también la trabajada... Y es el fruto de 30 años. Y le repito lo que le dije al comienzo, Alejandro. Yo fui supremamente fachoso en el sentido, orgulloso en el sentido de que yo... Y yo no creo... Bueno, lo habré hecho. Y Dios... Lo juzgará. Ojalá me ayude para que nunca lo haga. Pero yo siempre tuve como un respeto de llamar a un organizador a decirle yo quiero que me invite, págueme. Yo trabajé en silencio viendo cantar mucha gente. Mucha gente. Y yo iba a ver los eventos. Cuando ya me inquietó la música, yo iba a ver los eventos, a ver cantar la gente hasta que me empezaron a invitar. Usted arrancó a cantar a los 7 años. Sí. Escribe su primera canción a los cuantos años. No, yo tenía como 18 años cuando escribí la primera canción. Escribe la primera canción. La grabé cuando tenía 20 años. Entre los 7 y los 18, ¿cómo se construye su carrera, Walter? Entonces, hermano, ¿cómo se construiría? O si en ese lapso de tiempo hubo permanencia en ese propósito. O si de pronto volvió y me afloró. Ok. Y grabé. Pero realmente yo en ese lapso de tiempo lo que veo es un muchacho campesino, ya después salió al pueblo a estudiar y la vaina y de pronto algún día canté y grabé, pero grabar el primer disco fue la cosa más doméstica del universo. Entonces, pero sirvió porque me, como que me señaló, ¿no? Sí. Va a cantar así. Pero ha tenido mucho altibado. Muchos ires y veneres. Es decir, ¿usted en qué momento recuerda haber encontrado su vocación como cantante del llano? 2002. 2002. Yo escribí la primera canción, se llamó Romance del Coleador. Los llaneros que vean este programa saben de qué estoy hablando. Se llama Romance del Coleador. Y grabé una canción de un joven del pueblo también que se llamó la canción ¿Dónde andará mi muchacha? Su autor, Nodier Durán. Esas dos canciones, cuando grabé la primera, fueron suceso musical en el Casanare. Yo estudiaba, bachillerato, y yo no le paraba bolas a eso, hermano. Yo andaba con un balón de microfútbol, era buen portero de microfútbol y yo andaba en ese, no le paré muchas bolas a eso. Después quise como miércoles, aquí hay como una forma de vida, ¿no? A nuestra medida. Hay una forma de vida, vamos a explotarla. ¿Cómo se dio cuenta aquí? ¿Podría ser? Cuando quise empezar a vivir de la música, grabé otro disco, y no, fracaso total, y otro, fracaso mediano, y otro, nada, y otro, nada. En el 2002, grabé un álbum que se llamó A Que Te Dejas Querer, yo estaba estudiando periodismo acá en Bogotá, y ahí empecé como a tener la oportunidad de ganar, de sostenerme económicamente a través de la música, antes no, antes era una recocha, hermano. Así llegamos hasta el 2008, antes del 2008, voy a decir algo aquí, me voy a comprometer, y si se ponen bravos, la música llanera se van a poner bravos, pero es la pura verdad. Antes del 2008, todavía las fiestas llaneras, o todavía los cantantes llaneros íbamos a las fiestas de los pueblos y cantábamos de primeros en la noche, y entonces el pago era esperar que usted como organizador al otro día, si se había emborrachado, le pasara a la borrachera, al otro, al tesorero también le pasara a la borrachera, al alcalde, para que nos pagaran, y sin ningún compromiso adquirido, después nacieron las famosas corporaciones, y hay algo que cambió la parte laboral, y en eso ningún cantante llanero podrá desmentirlo, y si lo desmiente no quiere reconocerlo, y la parte laboral de la música llanera cambió con la llegada a los gráminos latinos del Cholo Valderrama y de Walter Silva, yo me acuerdo que nosotros éramos una recocha, cantábamos y nos pagaban unos pesos, pero ya le digo, había que surtir todos los procesos de voluntariado, claro, ya nacieron las corporaciones, entonces ya supe por primera vez que era que... ¿Las corporaciones son como sindicatos? No, 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 los que organizan la fiesta, la fundación, la corporación, tala, y entonces ya conocí yo, la primera vez que yo fui a cantar y me pagaron adelante alguito de lo que me iban a pagar, ¿no? Esa parte laboral a hoy funciona, y yo he visto en las ferias de los pueblos, o del nicho llanero laboral, que siempre hay cantantes nuevos, y les pagan, es que Tirso Delgado, señores, Tirso Delgado, Alberto Curvelo, Alfonso Niño, mucha gente que ya murió, murieron y no conocieron como la solidaridad un poco remunerativa que existe hoy, ellos hicieron música porque les nació del alma, que creo que es una de las... Y eso nunca se va a volver a ver. Y sabe que también una cosa que es encomiable, que es digna de apreciación en objetos de esta naturaleza y esfuerzos como estos en el folclor, y es que cuando uno lee sobre folclor, cualquier tipo de folclor, encuentra historias y relatos muy parecidos a esto. Claro, hermano. De gente que está ubicada geográficamente en una zona del mundo interpretando canciones o construyendo canciones basadas en esa geografía, basadas en esa ruralidad, y en muchas ocasiones no salen de ahí y no pasa nada. Exactamente. Y se mueren en la inopia, se mueren muchos de ellos en la pobreza, porque tampoco conocen más, ¿sabe? Sí. Yo considero que las personas que nombro yo murieron, pero más sin conocer la solidaridad de pago que hoy tiene cualquier joven de la musianera. ¿Y usted cree entonces que los Grammy tuvieron que ver? Sí, claro que cambiaron la musianera, indudablemente, indudablemente. ¿Usted esperaba esa nominación? No, nunca, jamás, eso es una mentira. Yo realmente le voy a contar una historia bien bonita, hermano. Yo estaba en Yopal, Casanare, y estaba en una entrevista en la emisora de la Policía Nacional de Yopal, y de pronto me llamó la secretaria de la editora y me di... Pero ella no hablaba, ella lloraba, se reía, y decía que salieron... Decía todas las palabras menos nominadas, pero decía muchos sinónimos, varios. Yo le colgué, y la llamé y le dije, ¿qué fue lo que pasó? No, que salieron elegidos usted y el Cholo para los Grammy, elegidos. Y pues al fin dijo, nominados. Y el Cholo Valderrama estaba en Yopal también, por ahí con sus amigos, echando unas cervezas. Y yo lo llamé y le dije, familia, usted habló con Gerardo Paz, dijo, estoy hablando con el hombre. Nos nominaron, nos encontramos, duramos como tres o cuatro días borrachos en el pueblo. ¿Celebrando qué? Esa fue la celebración de nosotros, hermano. Porque ni el Cholo sabía que estaba escrito, creo, pero yo no sabía que estaba escrito. Gerardo Paz era el dueño de la editora a la que pertenecíamos, y mandó un bojote de música en el 2008 para los Latin Grammy. Ok. Le nominaron la Filarmónica de Bogotá y ganaron. Le nominaron al Cholo y ganaron. Fue el primer Grammy para la música ganera. Impresionante eso. El primer Grammy para la música ganera. Allá en esa vaina sucedió de todo. Nosotros, novatos, disfrutamos. ¿Echaron? ¿Eso fue en Las Vegas? Eso fue en Houston. Eso fue en Texas. El siguiente año me nominan a mí. Y entre los cinco nominados está la gran Mercedes Sosa. Y yo digo, miércoles, esta es mi oportunidad para conocer a esa mujer. No, ella murió unos meses antes. Y no pude conocerla. Y yo fui. Por supuesto, ganó Mercedes Sosa. Yo decía, pues, bendito Dios que ganó Mercedes Sosa. Porque, ¿quién me iba a creer esa mentira que yo le ganara a Mercedes Sosa? Yo no, nadie me lo iba a creer. Entonces, esa ha sido la experiencia de mi Grammy. Eso realmente, sin duda, y despertó, despertó la curiosidad de mucha gente. Al año siguiente, el 2009, o posteriormente, llega Reinaldo Armas de Venezuela, a la editora de nosotros y pide que lo escriban. Y lo escriben y lo nominan. Posteriormente gana y posteriormente lo vuelven a nominar. ¿Ve? Ya hay dos Grammy hasta ahí de la música ganera. Después aparece el grupo Palo Cruzado, que es una propuesta de música ganera un poco más moderna y la cosa. Y se ganan un Grammy Latino. O sea, hay tres. Cada uno haciendo música ganera a su visión. Ok. El Cholo muy criollo, con su música criolla, Recia de los Llanos. Reinaldo Armas, el comercial, con su música comercial. Palo Cruzado, con su nueva propuesta de música ganera. Y hemos estado nominados al grupo Cimarron. Creo que también he estado nominado. Yo he estado nominado dos veces. Ha sido como el ejercicio que hasta ahora se ha logrado, sacarle fruto en la Academia Latina de la Gradación. ¿Y este va a estar nominado? Hermano, lo que Dios provea. ¿Pero tiene oportunidades? Sí, claro. Y lo escribimos. Lo escribimos con toda la ilusión posible. Pero es una ilusión en la cual uno no se puede agarrar porque resulta colgando. Sí, claro. Hay que dejar que la cosa fluya. Está escrito. Estamos inscritos en la categoría que ya estuve nominado. Y estamos inscritos, presentamos ese diseño como mejor empaque también. Que hay una categoría ahí que califican con el gusto de presentar un disco y la cosa. Entonces vamos a... ¿Sale muy independiente el disco a distribución? Sí, realmente no hay ni distribución, Alejandro. Es como, ese disco se hizo una edición muy limitada para que los medios, los amigos... Primero que lo tiene usted, de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Honor que me hace. Para que vean, lo acabo, está para ahí, incluso no salió uno ni nada, ¿no? Salió el solo cascarado, ¿no? Y yo bien coleccionista de discos que soy, me lo llevo con muchísimo cariño. Oígame, ¿y cómo le ha ido con One RPM? Bien, bien. Realmente, yo soy muy descuidado a ratos también. Me dejo arropar por los escenarios. Yo tuve agenda, Alejandro, de noviembre a abril. Agenda seguida. ¿Seguida es cada... Cantando. ¿Cuántas veces a la semana está cantando usted cuando dice agenda de noviembre a abril? Sí, descansaría dos fines de semana. ¡Uf! De resto, todos los fines de semana. En el llano, afuera, en la zona con Digo Yacense. Ahí vamos. Eso es un proceso... Tengo fecha vendida hasta diciembre, este año. Es un proceso que va a uno ahí, pero estoy conociendo más de One RPM. Estoy conociendo a la gente que se encarga, uno que se encarga de esto. Realmente es una herramienta muy útil, es que uno a veces deja pasar por alto. Le acaban de jalar las orejas. ¿Qué le dijeron? Que el video que hice de mi papá del camino y yo en formato cine, lo subí yo solito. Y no le avise a nadie. Y no, 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 hay que organizarlo, hay que priorizarlo, hacerle algo. Claro. Que la gente sepa que... Que estás allá afuera. Allá afuera. Yo sí veo que, por ejemplo, el Instagram es muy orgánico, muy natural. Y no, es el... Que ahí está usted robándole picos a la señora. No, ese es como mi vida. En Facebook no publico nada personal. Yo mismo lo manejo. Claro, sí, me da cuenta. Me da miedo de la responsabilidad que uno incurra, que se incurra en publicación. Entonces, yo prefiero hacerlo... Y realmente el Facebook lo utilizo más absolutamente para mi parte laboral. Ok. Y Instagram sí pongo cositas personales. El TikTok, la mamadera de gallo. Twitter más de opinión. Tengo la vaina más o menos clara. ¿De qué opina en Twitter? De todo menos de política. ¿Ah, sí? Le voy a contar por qué. Yo he sido un convencido de que no hay un conglomerado social que sea apolítico. No lo hay. Todo el mundo, de alguna manera... Tiene su posición política. Tiene su posición política. Claro. Hay una... Hay una... ¿Cómo le digo yo? Como una regla de que el artista no puede participar en política. Dos cosas siempre pienso yo. Yo estoy muy distante, creo, de ser artista. Yo soy un folclorista de la región y la cosa. Y el día que yo canté, no me votaron la ceula. Yo soy un ciudadano que la sociedad debiera de respetar su posición. Claro. ¿Sí? Sí. Sin embargo, he sido muy cuidadoso. Tengo muchísimo amigo político. Muchos autoridades hoy día que son amigos personales. Claro. No los molesto para nada. Son mis amigos. Amigo, ¿cómo está? Chévere. En la campaña presidencial pasada me vincularon a una publicidad política. Yo lo hice con gratitud. Con gratitud. Mire, hermano, me dieron hasta con el palo de la escoja. ¿Qué es eso? Claro, el país estaba muy dividido. Yo, Virgen Santísima, yo no me vuelvo a meter a opinar de política en lo absoluto. Me dio muy duro. ¿A los políticos les gusta el folclor o no? Sí, hay gente que les gusta. Hay gente que les gusta. ¿Se aprovechan de él o no? No. No. Eso sería injusto, hermano. Yo considero que se aprovecha pronto el empresario. Ok. Pero un alcalde o un gobernador lo que quiere es que su fiesta salga bien y pronto se desentiende muchas cosas. Ok. Yo lo que guardo es gratitud con esa gente. Me he encontrado alcaldes que me invitaron hace, para el 2008, a su fiesta y me pragaron la primera vez. Tengo un amigo que fue alcalde del pueblo mío. Se llama Regemiro Teatín, el tipo. Entonces, yo estoy sonando mucho con una canción de Los Llanos que se llama Ríos de Trago. Buena canción. Que me veo el arauca, crecido y no sé qué más. Y yo llego al pueblo y el tipo me cita a su despacho. Y yo voy allá. En el pueblo mío me conocen pantalones largos cuando yo canto. El resto yo ando en corto. Pantaloneta. ¿Qué pasó, hermano? Digo, bueno, guate. Guate, me dicen a mí en el pueblo. Guate, me dicen los que me ven normal, guaticos, los que me quieren. Me dice, bueno, hermano, yo necesito invitarlo a las fiestas. ¿Cuánto me va a cobrar? Y como era amigo mío, yo dije, yo aquí aprovecho. Dije, no sé, no sé. Dije, bueno, hagamos una cosa. Deme cuatro millones de pesos. Voy a ponerle un ejemplo, ¿no? Deme cuatro milloncitos de pesos. Y me dijo el infeliz, me dijo, no, guate. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a pagar toda esa plata a usted, hermano? Yo soy su amigo, pero ¿cómo me va a decir eso? Eso no se hace. Me regañó. Sí. Y el cuic, cuic, cuando ya me dio a mí, cabevado, me dije, no, yo no le voy a pagar esa plata. Yo le voy a pagar diez millones porque usted es mi amigo, es mi hermano y es el artista que representa este pueblo. Aquí están. Eso, por ejemplo, me pasó por primera vez cuando me pagaron en el pueblo. Eso me pasó. ¿Por qué? La cifra es un ejemplo porque yo nunca hablaré de lo que me parece como, no sé. Sí, esa discreción es bastante importante. Oye, porque no se considera artista. Dice que es un folclorista. Me parece como tan grande la palabra. Sí. Sí, abarca tanto. ¿Qué cree usted que debe tener una persona para ser un artista? Porque para mí usted es un artista. Muchas gracias. Yo me veo más como un folclorista de la región, ¿sí? Como un hacedor de folclor, de cotidianidad, acompañada musicalmente. Precisamente porque ser artista a veces como que uno se le vean ciertas cosas que debe, como al actuar, por ejemplo, como las responsabilidades, como... Y debe ser también por la sencillez del folclor. O sea, se me hace como grande la palabra. Me dicen maestro y yo me sonrojo. Y últimamente he notado mucho que me dicen Don Walter. ¿Ah, sí? Y me da como, pero me están viendo viejo, mano. Pero es más por... Hay mucha gente sí que por respeto me dice Don Walter. Es más por respeto, ¿no? Venezuela me dicen mucho Don Walter. Oye, ¿venezuela es un mercado más importante para el folclor llanero que Colombia? Sí, tiene más espacio. ¿Por qué? Porque el joropo en Venezuela es música nacional. Y la historia dice que el joropo es nativo de Venezuela. De hecho, tienen un conflicto allí contra los cantantes llaneros colombianos que nosotros nos apropiamos del joropo. Pero uno canta, ¿quién se va a apropiar de una música? Y la música es una huella digital. Yo como canto joropo puedo cantar boleros mañana o vallenato o lo que la voz me dé. Solo que aprendí a cantar joropo porque crecí en un entorno de hombres y mujeres de a caballo. Una región llanera. Y hay muchos venezolanos quizás que no conocen que en Colombia hay llanos. Entonces, a veces forman unos brollos en redes sociales terribles por la originalidad del joropo venezolano. Y la adaptación de nosotros, los llaneros colombianos, a cantar joropo. Siempre he hecho una frase que a veces suena ofensiva o irrespetuosa, pero es lo que yo siento. A mí no me importa de dónde viene el joropo, sino para dónde va. ¿No? ¿Qué puedo hacer por esta música que compartimos? Vengo de Venezuela, ayer, de un evento en una ciudad muy central. Se llama Valencia. Y yo hace muchos años no cantaba en Venezuela en una ciudad central. Y yo escuché que la gente cantó mis canciones y yo me vine feliz. O sea, para mí no existe esa división. No existe cuando me escriben y me insultan a veces. Pero me imagino que es más la gente que lo quiere que la que lo insulta. Sí, me insultan porque no, ¿usted por qué canta música de Nera? El joropo es nuestro. Entonces, yo nunca contesto esas cosas. Se forman aquellas discusiones por el génesis, la génesis del joropo. Cuando usted dice que para dónde va el joropo, ¿tiene alguna idea usted? No, es como la inquietud. ¿Qué puedo hacer yo para que esta música que yo canto? Pero como gestor y folclorista y además artista, ¿sabe para dónde va? No, hermano. Y si se me vuelvo loco, ¿no? Mejor no saber, ¿o qué? Uno va haciendo cosas en lo posible de la manera correcta, de la manera profesional al alcance de uno. Y pues ahí se han visto cosas bonitas, ¿sabe? Se han visto cosas bonitas en la música de Nera últimamente, grandes escenarios. También le cuento que se despertó la curiosidad de mucha gente que canta por organizarse en un escenario. Ya hoy compartimos con grandes grupos musicales del país y algunos extranjeros. Yo he sido telonero de Juan Luis Guerra, de Becky G, de Marco Antonio Solí, de Vicente Fernández. O sea, como que lo meten a uno ahí, como la parte llanera. Entonces, en alguno de esos conciertos todavía yo en lo personal no me organizaba. Hay mucha gente que desconoce que para yo pararme en un concierto, abrirle un concierto a Silvestre Angón, tengo que enfrentarme a la producción de Silvestre Angón. Claro. Enfrentarme en el buen sentido de la palabra. Claro. Es decir, prepararme para que la producción que tiene contratado el pueblo para un evento de tal magnitud se ajuste a mí como cantante local, como cantante de folclor. Y sonar bien al tiempo. Y sonar bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo no ando Walter Silva con el arpista, el patrista, el marco del beista. Ya de unos años para acá anda con nosotros. El ingeniero de sonido y su asistente, porque es el de sala y el de monitores. El ingeniero de luces, el luminotécnico. El que maneja las pantallitas. El ingeniero de FX, el que echa los papelitos y las culebritas. Todo eso lo tengo que pagar yo como cantante de música general para que la producción diga miércoles. Aquí no está ningún... Sí, no están improvisando. No estamos improvisando. Y aparte de eso, un roadie manager que es el que va y pone el pecho por nosotros, que ante esas producciones tan grandes seguimos siendo mucho folclor. Entonces, hay producciones que no nos paran bolas. Y de mi sueldo tengo que gastarme casi la mitad organizando para no salir allá, pues, pelado. Tremendo. Hay mucha gente que está haciendo eso ya. Eso es empresa, ¿no? Eso es empresa, exactamente. Yo no puedo creer o no puedo aspirar de que yo llegue. Aquí estoy. Póngame a sonar ahí, ni siquiera probar sonido, ¿no? Los conciertos grandes a los que nos convocan hoy en día, como cualquier artista. Y me he encontrado probando sonido con todos los grupos que he compartido. De Carlos Vive, de... Bueno, mucha gente. Claro. Oiga, Walter, cuando... Ahora que menciona el tema de ser su propio empresario. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser el gerente de su propio trabajo folclórico y artístico? Es que son un montón de cosas y... Y es difícil de conjugarlas en una, ¿no? Hacer que una sola persona pueda escribir canciones, moverlas, promoverlas, sacarlas adelante, llevarlas a la radio, hacer el disco, trabajar con una sinfónica. Hermano, mire, Alejandro, hay cosas que a mí me nace hacer. Por ejemplo, ese disco yo no lo hubiera dejado hacer si yo no estoy encima de él. Esa carátula, por ejemplo. Yo estoy poniéndole cuidado qué es lo que realmente quiero ver. En un video yo estoy encima a ver qué detallito veo. En la parte ya del ejercicio, en el escenario, bueno, ya hay gente que yo encargo. Ok. Yo llego a mi camerino y yo mismo me fijo. Si yo no tengo las mismas fruticas que están en el otro camerino, mando a quedarme en problema. Claro. ¿Por qué? Vainas tan sencillas. Claro, eso toca así. Porque si nosotros somos hacedores de folclor y si estamos en el llano, pues trátenos. Como tiene que ser, claro. Pero son cosas que uno las hace de buena fe y, bueno, bueno, y aquí por qué, aquí. Allí pasé y había un espejo, porque nosotros no tenemos espejo. Y los encargados, vainas muy, los encargados de eso van y pelean y ahí llega su folclor. Aquí está. Oiga. Hay muchas cosas que a uno le gusta hacer. ¿Y es bueno para manejar plata? No manejo plata. ¿No? No. Yo preferiblemente la empresa pela gerencia de un hermano, que el man sabe manejar, él manejó mucho el Banco Agrario en el pueblo algún tiempo. Trabajó mucho en el Banco Agrario, entonces él le dice, como, ¿conoce eso? Yo me encargo de, ¿cuánto nos gastamos acá? Ay, se fue medio sueldo. Ay, bueno, pero salimos bonitos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, se fue medio sueldo, pero salimos bonitos. ¿Usted es periodista? Periodista, señor. ¿Salió del Impau? De Impau. ¿Y por qué nunca ejerció? Porque ya me arropó la música, mano. Y ya me empecé a ganar la serenata y me amañé. Entonces hay que ir. Sí, pero ejerzo cuando me encuentro con gente así como usted, que hablamos. Buen comunicador, buen charlador usted. ¿Seguro? Sí, sí, buen charlador. Buen disco, Walter Silva, sinfónico, ya en plataformas, en esta edición súper especial, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Teatro con el subsidio que me han dado el privilegio y la maravillosa oportunidad de reencontrarme con usted. Desearle siempre lo mejor, agradecerle por este bello obsequio y esperar que todo salga muy bien y que... Póngale buena vibra, póngale buena vibra que de los medios de comunicación este es el primero que lo... Maestro Walter Silva, qué bueno tenerlo aquí. Gracias. Agradecido enormemente. Muchas gracias. En nombre de la música llanera, muchísimas gracias. A usted muy amable. O sea, el favor que le hace a la música llanera con esta charla así. No, señor, a usted por enseñarme tantas cosas. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.